¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Velázquez, ¿quién convoca la huelga del 18 de junio? En realidad quienes convoca son aquellos que quieren dividir al gremio, aquellos que están contra los intereses del magisterio, aquellos que no tienen un reconocimiento legal, digamos que legalmente no existen. Por lo tanto, no están facultados a realizar una convocatoria de esa naturaleza. Pero el problema es que el ministro, el gobierno, les da voz, les da espacio, negocia con ellos, el ministro del Faro los visita y les da una importancia. Sin lugar a dudas, el gobierno y el ministro de Educación no deben dar marchas y contramarchas frente a este tema que debe analizar con bastante objetividad. Ahora, el ex ministro Idelbeckler, cuando iban a realizar estos personajes un paro para el 5 de abril, que fue un total fracaso, no acataron ni siquiera el 3%, él manifiesta que a pesar de haber sido un fracaso, en horas de la tarde le abre la puerta. Ahora, dicen, amenazan con una medida de lucha que el ministro Alfaro indica, sabe que ellos no tienen una representación legal, sabe que a nivel nacional ellos están débil porque no tienen la legitimidad, obviamente también los abren la puerta. Pero lo concreto es que en esos diálogos van a ser diálogos totalmente infructíferos, sin soluciones, sin alternativas, porque nosotros firmamos una serie de actas, estas actas que se han firmado como el 13 de julio y actualmente definitivamente son actas que vienen a formar parte de los convenios colectivos y estos convenios colectivos tienen rango de ley. Y ellos, ¿qué van a firmar? No van a firmar porque están al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho y un representante del Estado, un representante del Ministerio de Educación, no debe hacer, cometer esos errores. ¿Ustedes son los que lograron el incremento de los sueldos de los maestros a una UIT? Nosotros, el año pasado, hicimos un paro nacional el 13 de julio. Nosotros logramos incrementar la remuneración a 2.000 soles, están en las actas correspondientes, que luego se han formado parte de los dispositivos. Hemos logrado que se incremente el piso a 2.000 soles, hemos logrado la homologación a los directivos de la ley del profesorado que obviamente estaban ganando una miseria, el adelanto al incremento a los maestros contratados, hemos logrado la CTS para los contratados, el incremento para los auxiliares de educación. En realidad, una serie de beneficios que están estampados en normas legales. Correcto, señor Velasco. Y si ustedes han tenido ese logro institucional en defensa de los maestros, ¿por qué están divididos? ¿Por qué hay otras voces? ¿Por qué hay maestros que siguen a estas bases regionales? Miren, a través de la historia de 1972 siempre ha habido voces corrosivas que nos han tratado de traidores. Eso es a través de la historia, porque siempre han querido dividir y fragmentar. Primero de parte del gobierno. En el gobierno militar había sindicatos paralelos, el CERP, sindicatos representantes de educadores, revolucionarios, también con el Belaune y así. Con casi todos los gobiernos hemos tenido paralelismo, la finalidad de dividir. Ya en el año 1990, en ICA, alguna gente de sendero que siempre hacía vía política, vía sindical, obviamente ellos deciden finiquitar su trabajo dentro del magisterio y deciden irse a su guerra popular. Acuérdense, a la guerra popular. Y nosotros exhortan para que nosotros acompañemos a esa aventura y nosotros decidimos seguir defendiendo los intereses del magisterio, la escuela pública y los derechos del magisterio. Y desde ahí, obviamente, hay una enemistad entre ellos y nosotros, un conflicto. Y en esa perspectiva siempre han estado insultando, ofendiendo al magisterio. Y desde ahí, obviamente, lo que ellos siempre les ha interesado es tener un posicionamiento político. No les interesa el pliego y el reclamo. ¿Usted quiere decir que estas bases regionales encabezadas, entre comillas, por este señor Pedro Castillo, son la continuidad de estas voces radicales, subversivas que hay en este país? En el 2003, quieren formar el CONARE, Comité Nacional de Reorientación y Reorganización del SUTEP. Desde 2003. Y de ahí han pasado varios años. En el 2014, forman el FENDEP en la ciudad del Cusco y lo inscriben al Ministerio de Trabajo con su estatuto. ¿Y por qué él anula el registro? Porque antes era, inmediatamente, tú presentabas y era automático tu inscripción. Entonces, ¿por qué lo anulan? Porque hacen una revisión de su estatuto y ahí hacen apología al terrorismo. Y por eso es anulado. Y ahí, en el Cusco, en el 2014, deciden ya no llamarse CONARE, sino a partir de la fecha, en los membretes, en la banderola, etcétera, solo se llamará bases regionales del SUTEP. Es decir, son los mismos, están en la misma norma y obviamente son aquellos que no les interesa el magisterio. ¿Por qué digo que no les interesa los intereses, defender los intereses del magisterio? Mire, el año pasado, ¿qué decía Castillo? No hemos logrado nada, pero hemos logrado elevar la moral, la dignidad del magisterio. No hemos tenido dignidad, el magisterio siempre ha sido digno. Además, la dignidad es inherente al ser humano. Y decía, ahora hemos logrado firmar con el Congreso de la República para hacer una revolución de la educación. ¿Dónde están sus firmas? ¿Dónde están sus compromisos por mejorar la educación? ¿Qué ha hecho el Congreso que tiene la mayoría por la educación? Hasta ahora no ha hecho absolutamente nada. ¿Y cómo se financian estas bases regionales? Bueno, por ahí indican las bases regionales que tienen otros financiamientos, ¿no? Que ahí debe haber una investigación muy preocupante. Nosotros, obviamente, miren, tantos años de vigencia que tenemos, 46 años, tenemos exiguos recursos económicos con algunas cuotas que dan algunas regiones y eso no alcanza para poder desplazarnos, hacer tanta campaña mediática, buscar, visitar a varios lugares, sacar licencias sin goce de remuneraciones. El señor Castillo no tiene licencia sindical, tiene licencia sin goce de remuneraciones y así como él muchos otros, ¿no? Entonces, ahí debe haber todo un seguimiento, una investigación. Reitero a la temática de por qué no le interesa al magisterio. Mire, para convocar a una medida de lucha, sea paro, sea huelga, para tener una representación de un magisterio, sea la mayoría o la minoría, ¿qué hay que tener? Un reconocimiento legal, una inscripción. Y a ellos no les interesa porque desde el año pasado hasta ahora, ni siquiera han inscrito su nueva organización porque no saben ni cómo llamarse. FENAMAC, FENATEP, FENTEP, etc. Y al final querían llamarse FENASUTEP, cosa que es totalmente ilegal. Entonces, hasta ahora no tienen su registro, no han cumplido con los requisitos y por lo tanto tienen un doble discurso, un discurso de amenaza para el gobierno y otro discurso de amenaza. ¿Usted cree que el señor Castillo y sus bases regionales, entre comillas, lo único que quieren es tener, tienen un objetivo político? Nada más, posicionarse, hacerse conocido, ganarse unos votitos o de repente jalar algún tipo de movimiento extremista. Nada más. Nada más, o sea, ese es su objetivo porque si hubiera sido realmente... Mire. Pero les jala gente a ustedes, ese es el problema. Los debilita, la división divide y reinaráse. Claro. Mira, a veces si hacemos un llamado al gobierno, ¿no? A no prestarse para difundir y fragmentar al magisterio. Pero el ministro, el día de ayer, que ha dicho que está dialogando con ustedes, conversando con ustedes en una negociación complicada, pero que siempre trae resultados, por otro lado dice, me voy a reunir con el señor Castillo, a quien usted el día de hoy ha tildado de subversivo. Miren, ese es un doble lenguaje que utiliza el gobierno a través del ministro de Educación. Lo concreto es que el ministro de Educación tiene que reunirse a través de la negociación colectiva que está dentro de la constitución política con nosotros, con los únicos representantes. No hay más, no puedo reunirse con varios porque hay una sola organización. Si hubiera varios, varias organizaciones reconocidas por el Ministerio de Trabajo, se reuniría con el que representa la mayoría y no con las minorías. Entonces, si yo en alguna vez mi organización sería la minoría, ya tengo que aceptar porque es parte de un Estado de Derecho. Y en este caso concreto no hay necesidad de abrir las puertas a nadie más porque en la práctica hay una sola organización, su objetivo no es. Y por eso nosotros estamos bajando a todas las bases con este material. Este material que incluye qué cosa es la negociación colectiva, cuál es nuestro pliego de reclamo, que son los puntos de unidad entre todo el Magisterio Nacional. Y en realidad ellos no representan, si bien es cierto, el año pasado han coincidido con un entusiasmo, con un malestar del Magisterio y por nuestra responsabilidad, porque nosotros habíamos tenido logros importantes y no hemos oportunamente sabido informar al Magisterio. Por eso que ahora estamos informando oportunamente, detalladamente, y al Ministro le decimos, el día de mañana nosotros tenemos prácticamente la última fase de negociación colectiva en este proceso de conciliación. Nosotros hemos presentado nuestro pliego de reclamos, que están incluidos en este material, y este pliego de reclamos debe tener una contrapropuesta de parte del minero. Mañana en el Ministerio de Trabajo, porque esa es la instancia en la cual nos hemos ocurrido, a las dos de la tarde. Y luego de eso estamos convocando a una Asamblea Nacional el día 8 y 9, y ahí evaluaremos los avances, los logros, si ha habido logros o no, y estaremos tomando una decisión. Señor Velas, ustedes no van a participar de la huelga el 18 de junio. Sin lugar a dudas, nosotros no vamos a participar, no estamos convocando, no está convocando el SUTEP. Pedro Castillo nunca le ha interesado el SUTEP, no es del SUTEP, nunca ha pertenecido al SUTEP. Correcto. El día de ayer el Ministro también expresó que antes del 15 de julio se están presentando el modelo de incrementos salariales. Cuénteme, ¿cómo va este tema? Nos parece muy bien que eso haya tomado ese camino. Nosotros, reitero, mañana vamos a recibir oficialmente esas propuestas. Caso contrario, también nosotros seguiremos apostando por la vía de instancia legal. Después de esta instancia de conciliación, ¿qué sigue? O una huelga o el proceso de arbitraje. Estamos en todo nuestro derecho. Ahora, él aduce que esto generaría un gasto de 10 mil millones de soles y sería complicado. Por eso es que él promueve un incremento gradual a partir del próximo año, hasta el 2021, para llegar a una UIT y se pueda cumplir con las expectativas de los maestros. Sin lugar a dudas, el poder adquisitivo del Magisterio ha descendido notoriamente, la calidad de vida, somos los peores pagados dentro de los funcionarios, de los 2 mil soles ganamos 1.680 con los descuentos. Y que son los líderes de los pueblos del Perú. Yo creo que lo que más resalta a alguien cuando va a un pueblo, a una provincia, al Perú, es a su maestro, que tiene autoridad. Inclusive, más allá de muchas autoridades locales, el maestro es la autoridad en los pueblos. Efectivamente, no hay un sacerdote, no hay un policía, pero sí está un maestro en zonas muy alejadas, en situaciones totalmente deprimentes. Y por eso hacemos un llamado a la autoridad máxima, al presidente de la República, que decía que esta gestión va a priorizar la educación. Él conoce la realidad, él conoce zonas alejadas del mismo Moquegua y de nuestro país y que visita esas instituciones educativas para mejorar. Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para mejorar la remuneración, para mejorar la infraestructura, para mejorar la alimentación de los estudiantes, e incluso darle una mayor amplitud. Entonces, en ese sentido, creemos que todos debemos hacer esos grandes esfuerzos para que mejore la educación. No solo... El estudiante está bien, es importante, es el eje central. Por eso nosotros decimos mejores condiciones de estudio para ellos y también mejores condiciones de trabajo para nuestros estudiantes. Correcto. ¿Han habido maestros despedidos? Miren, algunos que han sido dirigentes, que han tenido condena, o en todo caso han estado encarcelados por... Correcto. Pero no hay maestros despedidos por estas evaluaciones que se han hecho, que fue realmente la pugna que hubo con la ex ministra. Sí, no, no, ningún maestro. Además la ley dice a la tercera evaluación. Correcto. Y usted está... Bueno, el ministro el día de ayer ha dicho que ni siquiera luego de varias evaluaciones va a despedir, porque si ya se está capacitando un maestro, el Estado está invirtiendo en estos maestros, no hay razón de despedir a nadie porque ya hay una capacitación y hay una inversión en estos maestros. Mire, la evaluación es sumamente importante para el magisterio y está demostrado, la profesora inicial del año pasado lo han demostrado, que la gran mayoría, más del 95% han aprobado, han tenido nota aprobatoria, nota satisfactoria. Aquellos que no han logrado no es porque sean incapaces, sino porque hay una serie de factores ajenos obviamente a la profesión o a la persona del docente. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando, estamos debatiendo, analizando las rúbricas que son los instrumentos de evaluación, de medición y por lo tanto vamos a seguir trabajando a fortalecer, pero además al ministro también le decimos, no puede haber monitoreos que llegan bachilleres a supervisar a los docentes que tienen 25 o 30 años de servicio, tiene que contratarse a profesionales que tengan además experiencia, pero además también tienen que evaluarse los programas que vienen imponiendo. El señor Ides Becler decía que va a sacar más de la mitad de esos programas, que es más o menos algo de 900 millones de remuneraciones que se invierten. Entonces, esos fondos tienen que analizarlo y evaluarlo. ¿Cuáles son los programas? El plan semáforo, el monitoreo, el Pela, si se ve, tantos programas que sirven prácticamente para hostigar al magisterio. Nosotros no estamos en contra, pero fundamentalmente tiene que recuperarse la misma esencia, tiene que haber personal y profesional capaz, pero fundamentalmente tiene que servir para mejorar, para cualificar al docente y no para coaccionar y perseguir. ¿Usted cree que el día de hoy tenemos una calidad educativa al nivel competitivo de nuestros vecinos de la región? Es decir, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia. Mire, en Argentina también hay problemas entre la federación y el gobierno. Lo cierto que acá se ha dado un buen paso en instalar las mesas de negociaciones colectivas que antes el SUTEP tenía que hacer huelgas y paros para instalar. Definitivamente no tenemos que cerrarnos los ojos. La educación está en crisis desde el año 2003 que lo declaró en el gobierno de Toledo. Desde ahí, en realidad, ¿qué se ha hecho para mejorar? No se ha hecho absolutamente nada. Y quieren responsabilizar, quieren evaluar solamente a los maestros para decir, ah ya, el maestro es el responsable. Evalúan a los estudiantes con desnutrición crónica, con déficit calórico, con anemia, para que vean un resultado de una evaluación que es deficiente y decir, ah ya, está mal el alumno, por lo tanto, está mal el docente, hay que evaluar y hay que evaluar para despedir. Yo creo que todos hay que mejorar y hay que evaluar no solamente al docente o al estudiante, sino también las políticas educativas que se han sido acertadas. Yo creo que en ese camino de evaluación hay que trabajar y profundizar una evaluación más integral. ¿Qué siente cuando se entera que el presupuesto para educación en Chile es más alto que en el Perú? Cuando un maestro gana más, cuando un alumno come mejor. Es decir, ese niño va a aprender más, ese maestro le va a poder enseñar más y al final todo es un círculo virtuoso para la mejora de la calidad, para la mejora de la competitividad del país. Nuestra gente, nuestro recurso humano es nuestra competitividad. Entonces, a mí me gustaría también, señor Velázquez, un SUTEP. Yo soy profesor universitario, mi abuela ha sido docente en las escuelas, mi bisabuelo también ha sido docente en los colegios. Entonces, creo que esto es clave. No debe haber una diferenciación entre un colegio público y un colegio privado. ¿Cómo se siente con respecto a eso? Y a mí me gustaría un SUTEP más propositivo. Entiendo, el rol es defender al magisterio, pero también hay que defender al alumno. Mire, para nosotros es nuestra preocupación el estudiante. Por eso hemos hecho denodados esfuerzos para presentar nuestro pliego de reclamos, cumplir lo que dice la constitución política, los acuerdos internacionales y el decreto supremo 013. Para apostar por la negociación colectiva, que es un derecho, que es una exigencia no solamente del SUTEP, sino de los trabajadores. Entonces, apostar por la negociación colectiva, incluso ir a la conciliación. A nosotros nada nos costaba decir, ¿sabe qué, señor ministro? Ya terminó en esta vía el 31 de marzo y como ustedes no quieren atender, nos vamos a consultar, a trabajar una medida de lucha. No, hemos apostado por una segunda instancia de conciliación. Yo creo que la mejora de la educación tiene que venir, tiene que incrementarse el presupuesto, el producto bruto interno, porque en Chile estamos mejor. En Bolivia está ya cerca del 9% del PBI y en Brasil y en otros lugares. O sea, tiene que de todas maneras hacer sacrificios el Estado para que se mejore el presupuesto. Si no se mejora la economía, no se mejoran las remuneraciones, no se da prioridad a la educación con economía, no solamente con palabras, no va a mejorar. El presidente Vizcarra ha dicho que esta es su prioridad. ¿Y usted lo siente así? ¿Hasta ahora? Solamente está quedando en la teoría, en la nebulosa, no está en la práctica. ¿No siente? ¿Usted conoce las bases de Moquegua que supuestamente el presidente Vizcarra incentivó el tema de la educación? En Moquegua ha hecho un buen trabajo, obviamente con apoyo de la empresa privada. Hay muchas instituciones educativas con pantallas inteligentes, con computadoras, con sala de cómputo, etcétera. Pero algo de eso debe realizarse a nivel nacional. Yo creo que estamos a tiempo. Por eso nosotros decíamos preparar, darle condiciones adecuadas de estudio a los estudiantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Velázquez. Realmente le he sido éxitos porque un buen magisterio, unos buenos alumnos realmente van a poder hacer que la competitividad que desarrolla el país sea el mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. ¿Quiere decirle algo al ministro de repente? Bueno, al señor ministro, el día de mañana. Esperemos que dé propuestas adecuadas para el magisterio. Caso contrario, nosotros estaremos, de todas maneras, estamos convocando a una asamblea para el día 8 y 9 y está en la cancha prácticamente del ministro y del gobierno encaminar soluciones en beneficio del magisterio, de los estudiantes, de los padres, familia y de toda la educación en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Velázquez. Y muchas gracias a todos. Esperamos que el presidente de la República pueda atender este tema y no se esté yendo pues a tomar un cafecito, un piquito con el tigrillo, que creo que no es el rol de un presidente. Bueno, vamos a una tanda comercial y vamos a regresar con Gustavo Barnechea en cancha abierta para ver todos los porvenores del partido Perú-Arabia Saudita, que nos viene ahora con el partido con Suecia y cómo nos va a ir en el mundial. Gustavo Barnechea es mejor que Dos Santos, así que vamos a escucharlo ahora. Gracias.